Veremos cómo le hace el gobierno para afrontar la situación cuando las vacas están flaquitas. La crisis económica ya tiene un año, Priscila. No es que ha nacido ayer, no es que cuando ha caído a 39 comenzó la crisis. La crisis ha comenzado en agosto del año pasado. Ya estamos un año cabalgando en crisis. Y pese a estar cabalgando en crisis, los resultados macroeconómicos siguen siendo importantes. Soy optimista que vamos a cerrar cerca del 5%. ¿O sea, va a haber doble aguinaldo? A estas alturas yo me atrevo a decir que sí. Pero prefiero que los datos matemáticos nos digan, a noviembre el crecimiento fue 4.9, 4.8. Si es más de 4.5, habrá doble aguinaldo.